Y cantos y manos a Dios Porque dice Dios Que los hijos son la vida Dice Dios Que es grande La responsabilidad Que el poder sobre sus hombros Todavía no han visto nada Dice el santo Todavía no han visto nada Dice Dios Pero los peor en el Espíritu Levantándole casa a Jehová En distintos lugares Levantándole casa a Jehová En diferentes partes del mundo Donde hay muchas necesidades Allí levantarás Y establecerás más flores Y ser santo en Israel Dice Dios Yo soy su fuerza Yo les voy a promediar Solo caminen en fe Como lo han hecho No escuchen No se puede Pastores no se van a poder No hay finanza para eso Haganlo por fe Mío es el oro Yo los voy a hablar Dice Dios Y batus Nequete Si tarot Pendiente a los pastores Hay un manto Estoy viendo una visión De un manto De un manto Sobre ellos Y va si Ahí está Estoy diciendo Que veo un manto Cayendo sobre los pastores Porque Dios Los lleva A una nueva dimensión Hay Y hay un nuevo Beso de gloria El apóstol Pablo dijo Esta leve tribulación momentánea Va a producir Un eterno Excelente Peso de gloria Hay un peso de gloria Sobre los pastores que Dios pone En esta noche Vamos a seguir No se desconecten Dios le dice a Abraham Abraham te tengo que Revelar algo Abraham Te tengo que enseñar algo Abraham Hay algo que quiero que lo vean Tus ojos Uco soy Lo siento a Dios ¿A qué van a romper? Pero en su poquito Hay una noción aquí Oiga bien Abraham Hay algo que tú no has visto Que yo quiero que tú lo comiences a ver La mente humana Pero ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Habrá que quiero que veas algo Oye Hay algo poderoso aquí No se va a poder parar Se va a llenar esta noche de la unción Oiga bien Abraham Sal afuera Toca al que está Tú le diles Sal Sal Hay momentos que Dios nos dice Sal Porque Dios No lo va a hacer todo por nosotros Hay cosas que nos corresponden A nosotros hacerlas Sal de ahí Sal de ese estado de frialdad Sal de ese estado de desánimo Sal de ese estado de pereza Abraham Y entra A la misión Y va a ir Ponme sobre tus pies Porque hay una unción Ponme sobre tus pies Alguien detrás de ella Por favor Ven Levanta tus manos Dios me habló Y me dijo Noche de impartición Voy a impartir una unción Fresca Cierra tus ojitos Levanta tu cara Gracias Ahí está Más Tócalo 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 Es algo que va a tomar control de ti Te va a debilitar la unción Porque Dios te da una unción de guerra Unción de guerra Unción Tómalo 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 Y el pastor está bajo una unción Especial Más Y que salió Tómalo 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 Dios mío Lo está pasando aquí Los pastoros no van a poder parar Se están bajo una unción ¡Santo! 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 ¡Moderoso es su voz! ¡Moderoso es su voz! ¡Muensado! ¡Muensado! Vete aquí Vete aquí Levanta tus manos Que a ti te convido Señor Tomo la unción Que tienes para mí Tomo la unción De servicio Que me vas a dar Sí, señor tómala habrá alguien que le diga Señor quiero una unción porque quiero salir de esta condición espiritual y quiero que me rebeles quiero que los cielos se abran quiero ver las estrellas quiero que me des un ministerio dile Señor recibo la unción de servicio quiero servir servir Dios me manda con una unción de servicio como nunca antes tómala más más pendiente pendiente nos sugiere que hay algo tremendo pendiente que hay algo poderoso Shabbat hay ministerios de servicio que van a nacer tu hijo va a nacer tu ministerio va a nacer iglesia oye la voz del espíritu no vayaba la vallón sacó tiempo de nacimiento es este Gloria Gloria a Dios déjala ahí déjala ahí hay muchos que se van llenos 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 de la unción llenos Toma Tomás Bebe del agua con el Espíritu Y voy Chore Chore barroca Dios mío, que presencia Dios mío, que presencia Un barro aquí fuerte Gloria a Dios Toma 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 Esto es para el que la quiera Esto es para el que la quiera ¿Quién quiere trabajar para la gloria de Dios? Dios mío, dame la unción No quiero ser tu corazón Yo quiero salir de ese estado de la desesperación Gloria a Dios Aleluya Mi Señor Mi Señor Es una opción Mi Señor Santo Santo De predicación Santo Profética Tómalo 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 Bebe más El amor de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos ¿Sabes por qué? Porque Dios te acabó de sanar Lo que no podías hacer, lo vas a hacer Amigo 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 Levanta tus manos Amigo 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 Dios te libró De una caja de artritis a tus huesos Amigo Amigo Eso ha corrido en tu generación Colores en los huesos En las manos Las coniesturas Pero hasta hoy Dios te libró Amigo Amigo Levanta las manos Guau padre Que unción Que unción Poderoso eres Dios Están llegando Pastor No te vas a poder levantar No te vas a poder levantar De la unción Gracias Señor Te adoramos a Dios Hay algo por aquí pasando Gracias Señor Hay algo por aquí pasando Gracias Señor Amigo 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 Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Porque dice el Señor que a causa de moración Dios ha guardado a otros. Santo, aleluya. De grandes peligros, aún familiares tuyos, revela a Dios. Han corrido peligro y por moración los cubiertos se guardan. Oh, gloria a Dios. Eres especial para mí, dice el Señor. Que lindo eres Dios. Celoso soy contigo. Gracias, Señor. Adoramos. No soy tu doctor, ¿sabes? No soy tu sanador. Dolencias o Iquito. Dice el Espíritu de Dios. Porque tengo cuidado de ti. Dice el Espíritu. Que el Espíritu Santo lo o sea. Salve. Ahí está, ahí está, amigo. Amén. El Espíritu Santo ministrando. Yo siento la unción del Espíritu Santo, se está denamando en este lugar. Yo siento la unción del Espíritu Santo, se está denamando en este lugar. Dile bienvenido, Espíritu Santo, dile bienvenido. Espíritu Santo, dile bienvenido, Espíritu Santo, dile bienvenido, Espíritu Santo, dile bienvenido. Dile bienvenido, Espíritu Santo. 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 Espíritu Santo. Dile bienvenido, Espíritu Santo. Dile bienvenido, Espíritu Santo. Dile bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dile bienvenido, Espíritu Santo. 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 Eres cierto amigo, Espíritu Santo Eres cierto herido, Espíritu Santo Eres cierto amigo, 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 Espíritu Santo Más. Más. No más estancamiento sobre tu vida. 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 Espíritu Santo. Eres bienvenido. Espíritu Santo. Eres bienvenido. Espíritu Santo. Eres bienvenido. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Eres bienvenido. Espíritu Santo Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido Espíritu Santo Como se está en mis manos Porque quiero que eres el propósito con tu vida Espíritu Santo Espíritu Santo Eres bienvenido Espíritu Santo La verdad es que una persona aquí que tenga un pies más corto que el otro O un brazo más corto que el otro Vamos, canta conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Vamos, vamos, vamos Eres bienvenido Espíritu Santo Eres 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 el que sana Eres el que reparte a los hijos Eres bienvenido Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido 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 Eres bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu Santo. Padre para tu gloria, eres bienvenido, Espíritu Santo, 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 eres bienvenido, Espí tiene, tiene la costa que otro no puede caminar eres bienvenido Señor yo creo en tu poder eres bienvenido yo creo en tu poder ahora mismo todo espíritu me parálisis he reprendido por el poder de la palabra en el nombre de Jesús yo declaro sanidad fuerza en sus piernas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora fortalece sus huesos Padre glorifica a tu hija fortalece sus piernas en el nombre de Jesús yo creo en tu poder eres bienvenido eres bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido Jesús Jesús Espíritu Santo Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido Una juguera de esta bella Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido Voy a asombrar desde aquí Y el soplo de vida va a estar por tu Y el soplo de vida va a estar por tu Hay un soplo de vida sobre ti Hay un soplo de vida sobre ti Ahí viene Espíritu Santo Espíritu Santo Es titulando Espíritu Santo Y el soplo de vida torna Mi hermano, oiga bien, Dios le dice, Abraham sal fuera, sal fuera, porque quiero que veas algo que tú no has visto todavía. Abraham sal fuera, y él salió de la caseta, del lugar donde se encontraba, y cuando él sale, pastor, de aquel lugar, Dios le dice, ahora que saliste de ahí, mira el cielo, y cuenta las estrellas. Si las puedes comprar, así será tu descendencia. Lo que Dios tiene para contigo, no es pequeño, es grande. Así que cambia tu mentalidad, porque no es pequeño lo que Dios tiene para ti. Es grande. Oiga bien, voy a orar. Si hubiese alguien en esta noche que quiera reconciliarse con el Señor, o entregarle su corazón a Jesús, el altar está abierto. Dios, puede pasar, amén una vida para Dios, ¿cuánto le da un aplauso a Dios? Amén. Ayúdanme a levantar a Él. ¿Usted quiere reconciliarse con el Señor? Amén. Pastor, en la confesión de fe. Amorábalo. Bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu Santo. Oigan bien, oigan bien, oigan bien, oigan bien, todo aquel, todo aquel, que tenga alguna dolencia, coloque su mano en el área afectada. No tiene que pasar, solamente tienes que creer en el que hace los milagros de Jesús. Y Él está aquí, si tú le crees a Él, Él te va a tocar. Padre, gracias. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Levanta sus manitas ahí, ahora, Señor. Creemos en tu poder. Tú eres el médico por excelencia. Reprendo toda enfermedad de los cuerpos. Reprendo toda dolencia. Y el nombre de Jesús. 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 ¿Verdad? Toca, recibe, recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo 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 Eres bienvenido, Espíritu Santo